Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda y última parte de la entrevista con Jesús Cámara en la que nos estaba hablando sobre productividad personal y en la primera parte tratamos unos conceptos muy generales pero esta es bastante más específica y puede ser bastante más útil y de lo que vamos a hablar es de métodos específicos de productividad como puede ser el famoso método GTD o el Bullet Journal y también vamos a hablar sobre el método Pomodoro el concepto de la ley de Parkinson y ley de Pareto que todo el mundo sabe lo que es pero nos va a enseñar cómo aplicarla en el día a día cómo establecer unos objetivos realistas y acercarnos lo más rápidamente posible a ellos y también por ejemplo cómo gestionar el correo electrónico las interrupciones por teléfono, etc. Es un vídeo que puede ser muy útil para todos en el día a día no necesariamente está relacionado con el fitness pero creo que el hecho de ser más productivo nos va a ayudar a todos a estar menos estresados por una parte por otra tener más tiempo para entrenar y al final todo es positivo así que sí tiene bastante relación con la temática del canal que es la salud recordaros que tenemos patrocinadores así que en la cajita de la descripción os voy a dejar un enlace con un código de descuento para ManaFood que es una empresa que os va a mandar cada semana la comida hecha a casa para que no tengáis que cocinar ni que limpiar y además que os la ajusta a vuestra dieta con el código FITMAN en mayúscula tenéis un 10% de descuento y un 5% de descuento en todas las compras a partir de ese momento y después también tenemos a AudioFit que es una empresa de formación mediante audio para que podáis aprender mientras vais en el autobús mientras estáis paseando mientras cocinais o mientras coméis y que básicamente lo que nos da en este caso es que entrando desde audiofit.org barra FITMAN que lo dejaré ahí abajo en los comentarios fijados con ese enlace tenéis un mes gratis de acceso a la plataforma y después si os gusta pues podéis seguir o podéis daros de baja así que nada, no me enrollo más y dentro vídeo me gustan mucho los conceptos de los que has comentado y creo que muchos de ellos los podemos encontrar en los típicos métodos de productividad que ya están, que hasta han hecho negocio con ellos y me gustaría que nos hable un poco de estos métodos de productividad sobre todo cosas como las más comunes como el método GTD el Bullet Journal o también la técnica de Pomodoro o algunas que tú consideres interesantes entonces explícanos un poco cuáles te parecen más interesantes de estos métodos y qué son, cómo aplicarlos sus ventajas e inconvenientes o puntos clave que habría que tener en cuenta Vale Empezamos Antes de hablar un poco de estos métodos quiero mencionar cómo empecé yo a oír de la productividad y era una vez paseando con un amigo y me habló de un chico que se llamaba Berto Pena de esto ya hace muchísimos años y me dice Berto Pena y le dije ¿Quién es ese? Pues un tío que tiene un blog que se llama Think Wasabi Thinkwasabi.com y habla sobre productividad y yo le dije ¿Qué es esto de productividad? Y me dijo pues eso con lo que estás tú todo el día que quieres más tiempo libre para hacer más cosas que te gustan y entonces yo me empecé a meter y a leerle a Berto Pena que le explica las cosas de una forma muy muy sencilla digamos que ha sido un poquito el primero que ha trabajado a nivel de España o por lo menos que conozco yo que ha trabajado así un poquito a nivel de España el tema de la productividad y a partir de ahí pues bueno pues él te lleva de una forma o de otra te lleva a conocer el primero de los métodos no sé si seguro que no es el primero pero es el más importante es el GTD ¿no? el GTD que significa Get Things Done ¿no? consigue hacer las cosas ¿no? de el gurú David Allen que si a alguien le interesa lo voy a explicar yo ahora un poquito pero hace un par de semanas en el podcast de Tim Ferriss le hizo una entrevista a David Allen no cuenta nada nuevo de lo que le haya contado David no es una de las mejores entrevistas de Tim pero está muy bien bueno el método GTD es un método que no es realmente nuevo pero lo que hizo David Allen fue sistematizar los pasos que hay que dar para conseguir realizar tareas de una forma más sencilla y disminuyendo el nivel de estrés él lo resume muy bien con una frase en inglés es algo así como que en castellano sería algo así como tu mente tu cabeza es para tener ideas no para guardarlas vale entonces habla mucho del clear space del espacio limpio espacio libre lo que viene a decir él es que cuando tenemos una idea o cuando tenemos una tarea que realizar tenemos que sacarla de la cabeza y tenemos que dejarla apuntada en un papel eso además se ha visto que es una estrategia adecuada para tener más ideas porque si parece ser que los pensamientos o las ideas ocupan espacio en el cerebro entonces cuando tenemos una idea tenemos que apuntarla en un sitio o una tarea que tenemos que realizar en un sitio y ese sitio después lo tenemos que gestionar de una determinada forma ¿a qué me refiero con gestionar de una determinada forma? si yo se me ocurre que tengo que comprar para mañana sésamo no puedo escribirlo en un tique del autobús ¿por qué? porque ese tique del autobús luego a saber dónde queda quedará en un bolsillo en un pantalón se lavará tal vez tenga que buscar una forma en la que todas las tareas que tengo que ir realizando las apunte en el mismo sitio le podemos llamar agenda por ejemplo ¿vale? o le podemos llamar gestor de tareas entonces el primer paso es apuntarlo de tal forma que yo lo apunto pero no reflexiono nada más sobre ello es decir tengo que comprar sésamo y ya está voy apuntando esas tareas y el segundo paso lo voy a explicar en resumen el segundo paso sería discernir qué tengo que hacer con esa tarea cuándo lo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer si yo escribo sésamo solo en mi gestor de tareas eso requiere que yo tengo que comprar sésamo para comprar sésamo me hace falta dinero eso requiere que tengo que tener dinero segundo no lo puedo hacer en el trabajo y tercero tendré que tener tiempo para sacar a nivel personal para comprar el sésamo ¿vale? ese es el segundo de los pasos es discernir cuándo lo tenemos que hacer voy a poner un ejemplo concreto con el trabajo si yo lo que tengo que hacer es responder un determinado email yo me apuntaré que tengo que responder ese email no un día a las siete y media de la tarde a las siete y media de la tarde estoy en el parque jugando y no lo voy a responder ahí lo tendré que responder al día siguiente a las diez de la mañana a las once de la mañana cuando esté trabajando es decir estoy discerniendo cuándo lo tengo que responder y dentro de estos pasos también lo que menciona es que hay que agrupar las tareas por el contexto me explico si en una lista de cuarenta tareas que he hecho pongo que tengo que comprar sésamo tengo que comprar tomate y tengo que ir a la ferretería a comprar algo pues es muy probable que esas tres tareas las realice en un momento que lo voy a llamar en castellano sería recados ahora me voy a dedicar a hacer recados entonces primero voy al supermercado a comprar todo eso que tengo que comprar y segundo a la sala del supermercado voy a ir a la ferretería entonces lo tenemos que agrupar con contexto si yo tengo que responder email y hacer llamadas de teléfono y escribir un artículo el contexto será tengo que hacerlo en el trabajo no puedo hacerlo fuera del trabajo entonces el horario asignado para realizar esas tareas será en el horario en el que yo estoy trabajando con esto lo que conseguimos es tener la mente libre más despejada para pensar en lo que realmente queremos pensar y eliminamos un poquito tener esa mente ocupada con estoy en el parque no voy a responderlo ahora porque si no luego igual se me olvida y al final pues dejas de atender a tus crías dejas de jugar con ellas porque tienes que responder a un email porque además se cree que cuanto antes respondes un email mejor trabajador o trabajadora eres y nada más lejos de la realidad entonces bueno este método GTD digamos que sistematiza muy bien los pasos que tenemos que ir dando no es el único método si está también el tema este de bullet journal no que sería algo más el bullet journal sería también ir apuntando tareas y que tienes que realizando o reflexiones que te van surgiendo muchas veces a primera hora de la mañana para despejar un poquito la mente está la técnica de Pomodoro trabajar 25 minutos a tope hacer un descanso y trabajar otros 25 la verdad es que hay 500.000 estrategias y modelos de productividad podemos ponerle nombre o podemos no ponerle nombre pero entiendo que dentro de la productividad todas estas tareas se pueden agrupar o nos ayuda el agruparla con dos instrumentos uno de los instrumentos es tener una agenda este es el primero ¿por qué? para saber cuando tenemos que trabajar no para saber cuando tenemos tiempo libre un ejemplo concreto el jueves a la tarde dan buenas olas mis queridas están en el curro hoy en el curro en el colegio me voy a surfear me van a surfear ¿vale? esto es algo hipotético pero si yo me quiero ir a surfear tendré que terminar todo lo anterior ¿de acuerdo? si yo quiera surfear el jueves a las 5 de la tarde tendré que haber terminado todo lo anterior si no he terminado todo lo anterior no voy a ir ¿qué estoy priorizando? estoy priorizando mi tiempo libre estoy priorizando que el sábado y el domingo no trabajo ¿por qué? porque no porque es tiempo de ocio es tiempo de estar con los míos es tiempo de aburrirme pero si quiero tener libre el sábado y el domingo de lunes a viernes tengo que hacer todo lo que tengo que hacer si no soy responsable si no soy competente si no soy productivo el sábado y domingo no lo voy a tener libre por lo tanto empezar programando cuál es tu tiempo libre y cuál quieres que sea tu tiempo libre te está metiendo ya en unos límites temporales que te obligan a ser muy productivo durante el tiempo que tienes que trabajar y la agenda para eso me parece fundamental en caso de un correto que comentábamos antes en tapas de primaria educarles a utilizar la agenda mira todos los días a partir de las seis y media de la tarde vas a tener libre o a partir de las cinco y media de la tarde vas a tener libre eso debería ser por ejemplo algo obligatorio en educación infantil en educación primaria que muchas veces no les porque tienen que hacer deberes que es algo incomprensible realmente incomprensible hoy en día pero bueno podrían decir a partir de las cinco y media quiero tener libre entonces de cinco a cinco y media tendré que hacer lo que me han dicho en el colegio ¿por qué? porque a las cinco y media es mi hora de disfrute la agenda la podemos tener en papel la podemos tener en el móvil lo mejor tenerla en el móvil porque es más ubicuo y por otro lado tener un gestor de tareas si yo voy a trabajar mañana de nueve y media a dos y de tres a cinco las tareas que tenga que eso ya lo tengo apuntado en la agenda en ese horario yo no voy a hacer compras no no voy a hacer recalos ¿por qué? porque tengo que trabajar los recalos tendré que programar fuera de ese horario de trabajo y en ese horario de trabajo yo tendré que programar todas esas tareas que tengo que realizar una de las estrategias también de la productividad es a la hora de programar las tareas programarlas por la demanda cognitiva que te conlleva cada una de esas tareas pongo un ejemplo en concreto si tengo que hacer algo de pensar si tengo que escribir un artículo científico pensar cómo preparar una clase lo voy a hacer lo más pronto que pueda a la mañana ¿por qué? porque después de comer soy nulo no funciona mi mente ¿por qué no? no funciona me tomo café es igual si o sin funcionar pero a la mañana funciona muy bien entonces lo voy a programar a la mañana para hacerlo a la mañana si luego a la tarde lo voy a hacer mal y me va a consumir toda la tarde y no voy a producir nada ¿qué puedo hacer a la tarde? pues tal vez escribir e-mails responder a los e-mails porque es algo digamos que lo puedo hacer con música más relajado no me requiere mucha carga cognitiva pero todo lo que me requiere una carga cognitiva yo lo voy a hacer a la mañana hay otras personas que lo prefieren hacer a la una de la mañana porque a la noche trabajan muy bien trabajo mejor a las seis de la mañana a las siete a las ocho a la hora que sea pero mejor a la mañana por lo tanto agenda gestor hay en la agenda programar cuando es tu tiempo libre que lo siento mucho pero el día que nos vayamos a morir nos vamos a acordar de que bien lo pasamos no que buen trabajador o trabajadora que fui sino que bien lo pasamos eso te va a ayudar a poner el resto de la semana segundo de ellos utilizar un gestor de tareas o apuntar las tareas en un papel y agruparlas por la demanda cognitiva si es una demanda cognitiva alta hazlo cuando tu cerebro funcione si no funciona tu cerebro realiza otras tareas que puedas realizar con música de una forma más relajada no sé si te he respondido vale a ver al final esto último que comentas entiendo que es como que digamos si tienes un calendario ahí establezcas cual es tu tiempo libre y otras cosas que tengas esto lo añado yo que tengas que hacer que tengan que ser en un momento y una hora concreto y en un lugar en el calendario pones todo eso y luego con el gestor de tareas lo que tu harías serías otras tareas que no tienen una fecha y hora concreta las vas metiendo ahí para hacerlas en el tiempo que quede entre eso que ya tienes fijo pero me parece un buen consejo lo que dices de en el calendario ya por así decirlo tener el tiempo libre para saber que en ese momento es sagrado y que tienes que haber acabado todo lo que tienes que hacer antes y luego si si dime quería mencionar que hay personas que piensan que si tú lo que haces es programar tu tiempo libre eres un vago van a pensar que eres un vago y que piensas solo en ti bueno pero estás programando tu tiempo libre para ir al gimnasio pero bueno ¿tú de qué vas? y ese pensamiento se va a dar mucho igual el pensamiento que cuando alguien te pregunte ¿qué tal en el trabajo? y tú le digas bien aquí tranquilo disfrutando con lo que hago intentando hacerlo bien pero bueno ¿qué vago que eres? y con eso tenemos que tenemos que contar porque opino que el pensamiento que hay en España sobre este tipo de acciones está bastante retrasado respecto a a otros países o unos modelos de pensamiento que considero que sean tal vez más avanzados aquí un trabajador bueno una trabajadora buena es aquella persona que se queda fuera del horario de trabajo trabajando en el curro sin que se lo paguen eso dice varias cosas pero una de las cosas pueden ser varios los motivos lo voy a contraponer con lo siguiente mira tengo un amigo que trabaja en la NASA creo que ha cambiado y ahora está en la AISA la Agencia Europea Espacial una de las cosas que le dijeron un día que es un amigo digamos que es mi hermano digamos que es como un hermano para mí una de las cosas que le dijeron un día por quedarse 15 minutos de más fue lo siguiente dice que tuvo que rellenar mogollón de papeles digamos que tiene un puesto muy muy importante ahí le dijeron si tú te tienes que quedar más tiempo para realizar el trabajo que te hemos asignado tenemos que valorar si lo que te hemos asignado es demasiado o si no estás siendo productivo en tu tiempo y estamos hablando de la Agencia Europea Espacial estamos hablando que esa gente más o menos saben de qué hablan saben de qué hablan aquí en cambio termina tu jornada a las 5 y tú te quedas no te puedes ir antes que el jefe o la jefa digo pero qué país de chirigota es este ¿por qué no le decimos a ese jefe a esa jefa no, no vas a hacer una cosa hoy sin que yo te pague vas a venir a mi casa y la vas a limpiar y lo vas a hacer tú es lo que estoy haciendo yo en el trabajo estoy haciendo trabajo no estoy con mi familia con mi familia o haciendo lo que quiera hacer no estoy en el gimnasio no estoy paseando no me estoy aburriendo gratis pero bueno pero ¿qué te crees que es esto? es el nuevo modelo de esclavitud entonces estaría bien decirles a todos esos jefes y todas esas jefas no, sal antes vas a mi casa y la limpias y te voy a pagar cero con estas cosas por lo tanto tenemos que tener en cuenta que poco a poco se va a ir cambiando este pensamiento cuando una persona programa su tiempo libre pues al final me imagino que se irá viviendo se verá como una persona productiva una persona eficiente una persona que valora su vida personal que valora sus hobbies que valora lo que esa persona quiere pero fuera del trabajo ese era el apunte que quería hacer estoy muy de acuerdo con ello y bueno añadís también a lo del tema de de lo lo que estábamos hablando antes de del método de productividad me gusta mucho lo de digamos poner el contexto programar las tareas según el contexto tú hablabas del nivel de energía antes también hablaste del nivel de estrés que tiene la tarea de por ejemplo cuando vas a hacer recados digamos agrupar todas esas tareas y voy a contar un poquillo como yo lo hago que en realidad esto daría para un podcast completo habla de cómo yo aplico el método GTD porque al final cada uno lo aplica de una forma diferente pero yo en las tareas lo que hago es ponerle etiquetas en las que pongo las herramientas que necesito por ejemplo si necesito el ordenador si necesito el móvil si necesito tener internet si necesito que esté otra persona también pongo el nombre una etiqueta con el nombre de la persona entonces cuando veo a esa persona filtro lo que hay con ella y ya digo pues tenemos estas cosas tú y yo pendientes según el nivel de energía o el tiempo que te vaya a llevar por ejemplo menos de 15 minutos pues si tengo una reunión dentro de 15 minutos digo tarea en menos de 15 minutos y puedes hacer eso antes y también en el lugar por ejemplo yo trabajo en Sevilla pero vengo mucho a Granada que es donde tengo a mi familia y cuando digo hay cosas que solo puedo hacerlas en Granada pues las tengo ahí con una etiqueta que pone Granada entonces antes de salir digo vale pues me voy a tener que llevar esto esto y esto y allí voy a tener que hacer esto esto y esto y ya no hay nada que se me olvide y creo que es un consejo bastante útil se podrían establecer muchos más contextos pero ya esto va a depender de cada persona y una vez dicho esto paso a la siguiente pregunta para que no nos enrollemos demasiado y es que también han mencionado a Tim Ferry y él habla bastante sobre la ley de Pareto y la ley de Parkinson y me gustaría que nos hable un poco de qué es esto y qué relación tiene con la productividad y cómo podemos aplicarla sí bueno sobre esto habla habla algo y bueno de todas las personas que están en el mundo de la productividad vale son los nombres que les pusieron a la ley de Parkinson que esto viene a decir que no la voy a definir voy a poner un ejemplo concreto imagínate que he quedado con los amigos y las amigas para ir a la biblioteca y voy a ir de 4 a 8 y es que el ir a la biblioteca es una relación social es totalmente social porque de 4 a 8 se va a la biblioteca se hace un descanso a las 5 y cuarto a las 6 vamos a tomar algo y después a las 7 se hace otro descanso vale pues como voy de 4 a 8 y como me lo tomo también con una relación social que no estoy diciendo que esté mal que está fenomenal y tengo que realizar un trabajo y entre comillas solo tengo que realizar un trabajo para realizar ese trabajo voy a tardar esas 4 horas y lo voy a hacer más relajado pero eso no implica que la calidad del trabajo sea mayor ahí es donde entra la ley de Parkinson este ejemplo ponlo enfrente de otro ejemplo que es el siguiente para realizar ese trabajo tengo solo hora y media ¿por qué? porque a las 5 y media la baja mar hay buenas olas y quiero ir a surfear un rato pero tengo hora y media la ley de Parkinson lo que viene a decir es por lo tanto que el tiempo destinado a realizar una tarea depende del tiempo disponible que tengamos para realizar esa tarea si tengo para realizarla hora y media esa tarea la voy a realizar en hora y media y si tengo 4 horas esa tarea la voy a realizar en 4 horas y no necesariamente más tiempo realizando esa tarea implica mayor calidad en la ejecución o en el resultado de la misma esto es importante remarcar más tiempo no indica mejor y aquí me retrataria un poquito vuelvo un poquito a la idea perdón que he comentado antes del trabajo quedarse horas extras no significa mejor ¿por qué? porque hay otros dos factores que influyen mucho más que el tiempo uno de ellos es el nivel de energía que tiene una persona a mayor nivel de energía vamos a tener una mayor capacidad cognitiva y vamos a producir cosas de mayor calidad y por otro lado mayor concentración también vamos a producir tareas de mayor calidad por lo tanto el tiempo no influye en la calidad de una tarea influye el tiempo la energía y la capacidad de concentración por lo tanto la energía y la capacidad de concentración es muy importante si queremos disminuir el tiempo tendremos que hacerlo con un alto nivel de energía y con una alta capacidad de concentración si tengo hora y media para realizar una tarea y es una tarea que me demanda una carga cognitiva yo me voy a tomar un café porque me estresan a medida suficiente no demasiado en mi caso en concreto ayuda a aumentar mi nivel de concentración y me voy a asegurar bien de tener bien de energía un momento que yo pueda ejecutar bien la tarea si consigo tener la energía alta y una capacidad de concentración alta a pesar de hacer menos tiempo voy a hacerlo muy probablemente con mayor calidad y a las 5 y media me voy a ir a la playa pero he realizado la tarea hecha creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de realizar tareas por lo tanto la ley de Parkinson viene a decir esto que el tiempo destinado a realizar una tarea depende del tiempo disponible para ella y aquí hay una segunda lectura si quieres ser productivo o productiva aumenta tu nivel de energía aumenta tu nivel de concentración disminuye el tiempo va a jugar a tu favor lo vas a hacer mejor y luego haz lo que quieras puede ser realizar otra tarea o tener más tiempo libre la ley de Pareto la ley de Pareto bueno tiene que ver mucho con la prioridad de las tareas la ley de Pareto dice algo así como que aunque no se aplica luego voy a hacer luego algunos apuntes necesariamente que el 20% de tu trabajo tienes que analizar cuál es el 20% de tu trabajo que te da el 80% de tus resultados voy a poner un ejemplo en concreto puede haber un 20% de tus clientes que producen un 80% de tus ingresos céntrate en ese 20% te va a aportar mucho más prioriza ese 20% la relación no tiene por qué ser 20-80 ni 30-70 no esto lo que viene a decir en cierta medida que son lecturas que se han hecho posteriores es que priorices prioriza aquello que te va a llevar en mayor medida al éxito y céntrate en eso todo lo demás pues si puedes olvídalo céntrate en eso estas son un poco esas dos leyes o estrategias que se utilizan la de Pareto muchas veces la del 80-20 es más difícilmente o a nivel de estudios sobre todo es más difícilmente ver cuál es su funcionalidad pero la ley de Parkinson sí disminuye el tiempo en el que vas a hacer una tarea y para disminuir lo que vas a hacer si tienes de 4 a 8 programate que a partir de las 6 vas a tener libre pero de 4 a 6 ponte cascos que te aíslen del sonido si te viene bien tomarte un café tómate bien y que tengas bien de energía dorme bien la noche anterior si no dormes bien la noche anterior no vas a tener bien de energía creo que ha quedado bastante claro y al final has dado conceptos además que normalmente no se suelen hablar tanto sobre esto como lo de la energía disponible y la concentración podríamos entrar en algunas ideas para aumentar la energía y la concentración has dicho lo del café si puedes aportar algo más sería agradecido para aumentar la energía y la concentración algo así dos pinceladas pero te refieres a aspectos nutricionales o estrategias cognitivas o rutinas cualquier cosa que pueda ser útil para eso ni una ni otra vale estrategias nutricionales no me va a meter mucho porque seguro que tú me puedes dar ahí unos cuantos repasos unos cuantos repasos creo que es básico y aunque suene muy general yo lo he visto todas las personas lo pueden ver y lo he visto también en mis crías una de ellas es no tener hambre cuando tenemos hambre tenemos más ansiedad y tenemos más estrés voy a poner dos ejemplos concretos uno de ellos vivido yo en primera persona ayer hablando con mi madre por teléfono venía a decir un recado eran las once y media de la mañana y estaba hablando con mi madre por teléfono y quería colgarla y estaba diciendo yo mi madre cuánto tiempo hay días que se enrolla muchísimo y hay días en los que no pues ese día me dio la sensación de los que ayer de los que se enrollaban muchísimo y luego lo que me di la sensación yo quería colgarla estaba ansioso por colgarla luego me di cuenta que era porque quería llegar a casa y comer porque tenía hambre apenas había desayunado tenía que llevar las tres crías al colegio habíamos tenido a todo correr como siempre y lo que quería era sentarme y comer algo y me di cuenta luego de eso si tenemos hambre estamos ansiosos no me acuerdo del nombre de la empresa pero bueno seguro que muchas empresas cuando tienen reuniones de negocios con clientes o clientes externos en muchas ocasiones lo que hacen es invitar a esa gente a tomar algo comer algo antes de la reunión porque se sabe que el hambre tiene un efecto sobre la ansiedad y sobre el estado de humor de una persona si una persona va con la tripa llena no excesivamente llena pero va con la tripa llena esa persona va a estar más relajada esto se ha visto también en el libro de pensar lento pensar rápido lo dice se me ha ido el autor Daniel Kahneman de Daniel Kahneman él lo dice se han hecho estudios en los cuales se han visto que los jueces y las juezas a la hora de dictar un veredicto lo dictan más negativo o con una resolución negativa cuando se acerca la hora de comer y no cuando han terminado de comer ¿vale? hay evidencia científica sobre esto si yo tengo que corregir un examen es mejor que lo haga con la tripa llena ¿vale? por lo tanto que el nivel de energía tiene que ser alto ¿vale? no tengo estrategias nutricionales concretas porque no sé no tengo ni idea de este tema pero lo que sí sé es que la tripa tiene que estar llena y hay que dormir si no dormimos si no descansamos se suele producir un efecto que es un efecto similar al que se tiene cuando una persona ha bebido demasiado pero dice no, he bebido mucho ¿qué tal estás? estoy bien pero esa persona no está bien ¿vale? lo tenemos en todas las personas que cogen el coche después de haber bebido esas personas creen que están bien pero no están bien cuando dormimos poco creemos que estamos bien creemos que producimos mucho creemos que somos suficientemente inteligentes pero no no es así si hubiéramos dormido bien seríamos mucho más inteligentes y produciríamos mucho más por lo tanto tripa llena y dormir bien ¿cuántas horas? cada uno sabe ¿cuántas horas? parece que hay un gen que se ha descubierto hace poco que se ha visto que en varias tribus en varias tribus no, perdón en varias familias se ha visto que son personas que duermen menos debido a un determinado gen y a pesar de dormir menos es gente que funciona muy bien pero bueno tripa llena y dormir bien creo que esto es fundamental para aumentar el nivel de energía y aumentar el nivel de concentración si una tarea la tienes que realizar solo realízala solo aísla tele del resto mi caso en concreto aunque esté en casa aunque esté en casa solo trabajando que es la mayoría de las veces me pongo cascos que me cancelan el sonido exterior que es muy pequeño también en mi casa pero bueno me lo cancelan y luego para aumentar la concentración lo que hago si tengo que hacer algo de concentración me pongo música de estas brain waves que ponen en YouTube de las ondas estas cerebrales no porque activen una parte del cerebro porque seguro que la evidencia científica dice algo al respecto sino porque esa música la tengo asociada a un determinado tipo de tareas este tipo de tareas es escribir artículos científicos ese tipo de música es para responder y para escribir artículos científicos hay otro tipo de música que la tengo para responder y hay otro tipo de música que la tengo para hacer cosas que no requieren nada de concentración creo que son entonces estrategias comer bien dormir bien utilizar cascos con cancelación del ruido y si tenemos que hacer algo nosotros solos hagámoslo solos no acompañar eso con una persona que nos esté molestando interesante también esto último que comentas de los tipos de música y asociarlos porque al final es como un poco lo de las perras de Pablo que puede ser bastante que puede tener cierto sentido la verdad perdona que te cuento me he olvidado comentar al respecto la música con instrumentos de cuerda vale guitarra también piano instrumento de cuerda pero bueno sobre todo guitarra se ha visto que no es apropiada para altos niveles de concentración ¿por qué? porque el tipo de sonido en instrumentos de cuerda sobre todo guitarra la frecuencia el tipo de sonido no la frecuencia debe ser bastante similar a la frecuencia de la voz humana y la voz humana lo que hace es impedir que nos concentremos está hecha para que cuando alguien nos hable pues le prestemos rápidamente atención parece ser entonces que los instrumentos de cuerda podrían no ser apropiados si queremos conseguir un alto nivel de concentración vale interesante puntualización y ahora me gustaría que me digas si consideras idóneo o no el hecho de digamos ponerle una fecha y hora a tareas que tú tengas que hacer aunque no sea que tengas que hacerla obligatoriamente sino que tú establezcas la voy a hacer en esta fecha y en esta hora y si esto es para todo el mundo y para todas las tareas vale hagamos hagamos dinámica inversa hagamos al revés hagamos como con el tiempo del tiempo libre el sábado y el domingo no voy a hacer nada repito no voy a hacer nada si no lo voy a hacer el sábado y el domingo me tengo que asegurar de que lo y una de las premisas que se tiene que cumplir es que lo tengo que entregar a tiempo y si lo tengo que entregar a tiempo y no lo voy a hacer el sábado y el domingo me tengo que asegurar de cuándo lo voy a realizar es decir es cierto que anotamos las tareas en un sitio pero luego las tengo que ir asignando dependiendo de cuándo las tengo que entregar por lo tanto si considero conveniente si considero conveniente apuntar cuándo vamos a realizar las tareas y en muchos casos considero conveniente apuntar fechas ficticias en las cuales tenemos que entregarlas a pesar de que no me explico si tenemos que hacer un trabajo que requiere de una alta carga cognitiva y creatividad puede ser un artículo científico puede ser cualquier otra cosa si lo tengo que entregar el día 25 tal vez yo no me apunte no, tal vez no yo no me apunto el día 25 me apunto el día 20 ¿por qué el día 20? porque quiero terminarlo el día 20 quiero dejarlo dos días en los cuales no me voy a acordar de él y el día 22 voy a volver voy a volver a retomarlo y empezar a leer frase por frase a ver cómo está redactado si digo lo que quiero decir si no digo lo que quiero decir y voy a destinar dos días el 22 el 22 el 24 lo que sea a repasar eso porque lo que sí que me he dado cuenta es que tras dejarlo dos días metido en un cajón sin leerlo y volverlo a retomar encuentras muchas cosas que se pueden mejorar y muchos fallos que habías cometido y en esos dos tres días el aumento de calidad de en este caso un artículo científico o lo que sea suele ser sustancial por lo tanto no solo ponerle una fecha de entrega para cumplir cuando lo tienes que entregar sino que muchas veces dependiendo del tipo de trabajo esa fecha de entrega tiene que ser unos días antes para poder guardarlo en el cajón dos días y después volver a retomarlo vale es lo vemos casi todos los días cuando un alumno o una alumna entrega un trabajo presenta algo y dices ostras aquí no has hecho esto aquí no has hecho esto lo que te suelen decir es ay no me he dado cuenta y lo que les suelo preguntar es lo has dejado dos días en barbecho sin tocarlo y te dicen no no lo he terminado y lo he entregado si lo hubieran dejado dos días en barbecho pues es muy probable que hubiera aumentado la calidad esto que aunque hemos empezado hablando de la conversación de esto lo retomo una de las cosas que me habías preguntado al principio de la conversación es si la productividad es innata o se puede enseñar esta es una de las cosas que hay que enseñar desde educación primaria si tienes que entregar antes si tienes que entregar algo pone la fecha vale ponlo en el calendario ponlo en otro color y si lo tienes que entregar el viernes asegúrate de que para el miércoles a poder ser está terminado y a jueves lo repasas a ver que tal está vale y ahora siguiendo un poquito con temas de organización vamos a suponer que tenemos que estamos bueno que estamos haciendo cualquier cosa y tenemos o un correo electrónico o un whatsapp o alguien que nos interrumpe de forma personal que entra en tu despacho donde estés trabajando como gestiona tanto el correo como los whatsapp o cualquier tipo de interrupción vale bueno vamos a ir por tipos de interrupción porque creo que todas son un poquito diferentes si alguien viene al despacho lo que tengo que hacer es atenderle si o si estoy al servicio de los demás esto son horas de tutoría o no oye que venía no puedo decirle a un compañero o una compañera no ahora no o a un alumno o a una no ahora no vale es cierto que si terminando una conversación le podría decir oye puedes esperar dos minutos fuera que ahora te llamo eso sí lo hago porque tengo que terminar lo que estaba haciendo no quiero que esa persona lo escuche o me interrumpe entonces le tengo dos minutos cinco minutos diez minutos a lo mucho mucho fuera del despacho pero tanto compañeros compañeras y alumnado si estoy aquí estoy al cien por cien para esas personas y hablando de compañeros del despacho justo ahora me acaba de saludar uno vale eso respecto al despacho temas de whatsapp los whatsapp los tengo todos silenciados todos excepto el de mi madre y el de mi compañera que a esas les atiendo casi siempre según suena casi siempre según suena ¿por qué digo casi siempre? porque si estoy en algo muy concentrado tampoco si es una tarea que requiere un alto nivel de concentración no le hago caso suena pero no le hago caso ¿no? pero si no requiere un alto nivel de concentración directamente le cuento lo miro a no ser que esté en una reunión que en dicho caso o con una persona que no lo cojo es el tema de whatsapp todo lo demás lo tengo silenciado no me preocupa lo que pueda decir no es tan urgente lo que puede decir una persona que no sea mi madre o mi compañera todo lo demás se espera más interrupciones Instagram que le dedico más o menos 10 minutos al día a subir los posts no no me interrumpe me imagino que tendrá notificaciones las tengo todas apagadas me imagino que tendrá notificaciones para todo tengo todo apagado tengo todo apagado y tengo un límite temporal en el que no puedo utilizarlo más de 25 minutos al día ¿vale? el objetivo es irlo reduciendo ¿no? pues sí a veces si coincide con algo del trabajo como lo único que tengo que hacer es responder igual algún comentario que ha puesto alguna persona ¿no? pues cuando voy a retomar algo del trabajo como tardo en responder 15 segundos pues lo respondo pero todo lo demás no en Instagram tampoco buceo en lo que dicen otras personas igual puntualmente igual puntualmente pero digamos vemos que es un medio hay de todo hay de todo y hay cuentas que son excepcionales pero está hecho para no mantener la atención está hecho para que con el dedo nos movamos rápidamente like no like y para adelante entonces es muy complicado que se puedan aprender cosas de Instagram y lo digo yo que tengo una cuenta y como os he dicho antes si nos interesa borraros que que me sea absolutamente igual porque es algo que hago a nivel personal para aprender yo bueno y si aporto algo aporto algo y otro de los grandes problemas de Instagram y de las redes sociales es que ¿quién te dice que lo que yo digo tiene cierto fundamento? y si lo que yo digo lo acompaño de tecnicismos y de palabras bonitas y pongo que mi currículum está no sé qué pues parece que tiene más fundamento entonces es un canal cuanto menos peligroso para formarse ¿vale? para algunas personas puede ser muy apropiado y para ver lo que están haciendo determinadas personas pero tal vez las estrategias que estamos utilizando no sean las adecuadas por lo tanto Instagram no me quita tiempo quita esos diez minutos y no me interrumpe en resumen llamadas de teléfono llamadas de teléfono no cojo a no ser que le tengan la agenda pero bueno yo creo que esto ya lo hace casi todo el mundo donde está la agenda no coges ¿por qué? pues si alguien quiera voy a mandar un email y el correo electrónico que has mencionado cerrado ¿cómo trabajo? el correo está cerrado ¿hay notificaciones? no no, no, no y está cerrado entonces el correo cuando recibo un email no lo respondo lo leo ¿por qué no lo respondo? primero porque muchas veces te hace hace falta de tiempo para que de forma inconsciente tu cerebro trabaje un poquito en ver la respuesta que puedes dar y muchas veces también una estrategia adecuada es cuanto más rápido quieras responder un correo respóndelo más tarde ¿por qué? porque esa rapidez es producida por una ansiedad que te ha producido el correo electrónico y si respondes de forma ansiosamente tal vez no respondas de la forma en la que tengas que responder ¿vale? esto también es muy aplicable a las redes sociales donde la falta de respeto es abrumadora bueno y están hechas están hechas así también a posta porque lo que quiere es que tengamos un alto nivel de ansiedad y que estemos intercambiando mensajes rápidamente y luego por el ego que tenemos siempre siempre intentamos quedar el ego que tenemos todas las personas intentamos quedar por encima de las demás personas y eso muchas veces lleva a una falta de respeto brutal cuando lo que está haciendo muchas veces una persona es intentar aportar algo tal vez bien tal vez mal pero la persona lo intenta hacer pues déjale que lo intente por supuesto ¿quién eres tú para decirle lo que has hecho así una chapuza? pues no le sigas pero déjale al chaval o déjale a la chavala que haga lo que quiera hacer que no te gusta no le sigas no le critiques ¿quién eres tú para criticar? ¿quién eres tú para criticar? si es bien vamos está bien claro ¿quién soy yo para criticar lo que está haciendo otra persona? puedo decir que no me gusta puedo decir que no es apropiado puedo no seguirle y no le sigo y ya está pero que siga ¿vale? es como si a mí ahora viene a la cuenta alguien y me empieza a criticar porque pues no porque si está muy claro no me sigas y lo tengo claro si en algún momento alguien viene cuando yo estoy intentando hacer este trabajo y lo critica de una forma metiéndose con lo que estoy haciendo o con mi persona ¿eh? si las críticas las acepto totalmente pero está hablando de una crítica personal ¿vale? una falta de respeto pues tengo no me ha ocurrido nunca pero tengo bien claro creo que hay un botón por ahí de bloquear o sea ni le respondo ni me lo pensaría media de bloqueo un caso en concreto una vez una persona que se abrió una cuenta de estas que ni tiene foto ni sabes quién es ¿no? entonces puse ya un post y entonces una persona escribió ahí un comentario entonces habíamos tenido un examen y entonces en Instagram me comentó directamente muy bien el post y las notas ¿para cuándo las corriges? entonces perdona ni le respondí y dije pero no sé no entiendo muy bien esto ni elevó mi nivel de ansiedad para nada pero dije pues bloquear entonces bueno pues hay cosas que aunque no nos veamos cara a cara creo que el respeto está por encima de todo ¿no? en las redes sociales entonces esta es un poco la estrategia la estrategia de cómo intentar que esas notificaciones esas interrupciones no nos interrumpan de nuestro trabajo depende depende de cuál es pero por regla general o la filosofía que tengo es que si estoy haciendo algo no hay otra cosa que me interrumpa a no ser que esté en el trabajo que en dicho caso pues tengo que estar disponible al servicio de los demás porque por eso me pagan vale bueno Chus pues tenía aquí alguna una lista más grande de preguntas pero creo que con lo que hemos hablado se han respondido la mayoría y además ya no disponemos de demasiado tiempo entonces quiero que me digas si quieres comentar algo que yo no te haya preguntado ah si quiero comentar algo si si quiero comentar algo creo que es importante una de las cosas que le he mencionado ahora que es el respeto vale trabajemos donde trabajemos tenemos que respetar a los demás y respetar a los demás no significa para nada compartir las ideas de esa persona ni rebatirlas ni discutir con esa persona según una determinada idea oye mira yo creo que esto no es así creo que tiene que ser de otra forma y tener una discusión es totalmente lógico pero el respeto tiene que estar por encima de todo y otra de las cosas otro de los aspectos o valores que personalmente valoro mucho es la humildad creo que si nos dedicamos a la educación o dediquemos a lo que nos dediquemos entiendo que tenemos que intentar intentar mostrar y ser humildes porque tenemos que partir de la base y no con poca razón que son las demás personas las que nos enseñan y las que nos dan mil vueltas en probablemente todos los temas probablemente todos los temas y es siendo humilde cuando se aprende de los demás porque si yo creo que sé todo sobre algo determinado pues me va a ser un poco igual lo que digan los demás y esto me da mucha pena porque hay grandes científicos y grandes científicas que son muy buenos en su campo pero la arrogancia que muestran es enorme y me da muchísima pena porque para mí pierden todo el valor para mí pierden todo el valor y creo que no es un modelo adecuado para mostrar hacia los demás como padre de tres crías no quiero que mis crías sean arrogantes quiero que sean humildes que reconozcan cómo son que reconozcan todos los fallos que reconozcan todo lo que tienen que aprender y que crezcan así no quiero que sean arrogantes respeto humildad y la tercera de ellas creo que en la educación es muy muy importante leer cada vez está menos de moda leer o leer en lugares donde la atención tiende a ser muy escasa y mi hermano un día me comentó y creo que tiene toda la razón en el mundo en un presente y en un futuro va a haber diferencia entre las personas que leen libros y las que no con las que la diferencia de las personas esta persona lee lee libros no estoy hablando de post instagram ni nada estoy hablando de libros esta persona lee libros y esta persona no ya puede ser leer de todo mi campo puede ser x vale pero tengo que leer también sobre y z a y d porque eso va a ayudar a complementar x hay que leer de todos si leemos sobre algo en concreto nos estamos perdiendo muchísima información que nos puede ayudar en nuestro día a día y en nuestra práctica profesional respeto humildad y leer una cuarta de ellas también va muy ligada con la humildad aceptar las críticas las críticas no a la persona pero hablando de las críticas profesionales oye chus esto que haces un poco chapuzas está mal o la clase está te la has preparado mal o aceptarlas porque no pasa nada malo por aceptar las críticas no pasa absolutamente nada es cierto que si eres una persona arrogante no vas a querer aceptarlas porque vas a decir no, no yo estoy por encima no pero si tú aceptas las críticas y sin ser una persona arrogante lo único en lo que te ayudan es a ser mejor y dices bueno me han dicho que esto lo hago mal pues lo voy a intentar hacer mejor es lo único a lo que ayudan y ya está y yo no voy a ser mejor profesional por no aceptar las críticas o por ser más arrogante vale yo personalmente pues con personas arrogantes no me gusta estar porque las personas con las que me gusta trabajar pues son personas que las puedo mirar la cara que las puedo tratar de tú a tú una persona arrogante pues es poco probable que trabaje por muy profesional profesional que sea me es igual prefiero más mirar un poco como la persona es un poquito más humilde y esto es un poco lo que quiero comentar estoy muy de acuerdo al final la humildad y sabes que no lo que tú conoces no es lo absoluto es la clave para poder seguir mejorando porque si crees que ya lo sabes tú te vas a cerrar a todo lo demás y una pregunta que hago siempre a los invitados que es que si solo puedes recomendar a los oyentes una acción o un hábito que vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida ya sea de salud ya sea de felicidad de cualquier cosa ¿qué hábito o qué acción sería? estate con los que quieres estate con los que quieres pasa tiempo con ellos no en el whatsapp ni instagram no queda con ellos eso el día que te vayas a morir pensarás no vas a pensar qué buen profesional he sido no vale tuve la suerte de tener muriendo a mi padre en brazos y luego también otras personas que han sido como mi padre y si algo pensé en ese momento es mi padre ha estado rodeado de nosotros si es capaz de pensar ahora porque lo dudo mucho las condiciones en las que falleció si es capaz de pensar él estará pensando qué bien que muero rodeado de los míos estate con los que quieres olvídate de los demás vale olvídate del trabajo con 65 ahora con 67 con 70 te vas a jubilar y al día siguiente vas a ser un don nadie vale por mucho que hayas podido llegar en esa escala piramidal pero si tienes amigos amigas familiares lo que tú consideres ellos van a estar ahí y tú para ellos vas a decir siempre el chus de siempre por muy alto o muy bajo que hayas podido llegar ellos van a estar ahí creo que sí el me gusta bastante además creo que nadie lo había dicho hasta ahora de los invitados anterior y bueno ya contenido que recomiendes en plan libros cuentas en redes sociales canales de youtube blog ¿recomiendas algo en particular? mira un poco por lo que se puede deducir un poco cuentas de instagram canales de youtube y demás ando perdido ando perdido porque no sigo bueno a veces pues a veces sí me meto ¿no? pues en la cuenta de ande romarate que es un antiguo alumno en ecobaz que creo que en las redes se hace batman science veo también lo que está haciendo david de power explosive porque me parece una persona para cuando nosotros vamos él ya ha vuelto dos veces pero siento muchísimo no poder aconsejaros nada porque digamos que soy neófito en estas artes y no no estoy metido lo que sí creo es que tenéis que intentar buscar una buena estrategia es reducir el número de sitios que vemos pero guardar los sitios que son de calidad ¿vale? creo que es una estrategia apropiada menos sitios porque muchas veces tendemos a mirar muchos sitios y que esos sitios sean de calidad y más cosas a seguir creo que no creo que uno de los consejos más importantes es leer ¿leer? ¿de qué? de todo leer de todo ¿vale? y veréis que las personas que nos llevan mucho por delante es gente que lee es gente que lee en alguna clase algún alumno ya me ha comentado porque pregunto igual cuántos libros leen al año ¿no? y algún alumno me ha dicho no, esa era una cosa que hacían nuestros padres ¿no? entonces digo qué pena que no hayamos sido capaces de transmitir la importancia de la lectura de libros a las personas ¿no? creo que es un fracaso del sistema educativo y yo como parte del sistema educativo me considero responsable ¿no? por lo tanto desde aquí remarcar la importancia de leer lo que sea lo que os guste estoy muy de acuerdo en esto de leer ¿y quieres nominar a alguien para que venga al podcast? mira hay una persona le he comentado ahora hay una persona que es Ander Romarate le he tenido de alumno le he tenido de alumno durante no sé porque soy un desastre para esto creo que en redes sociales es Romarate Trainer Romarate Trainer y si algo tiene de bueno Ander que tiene muchas cosas pero si alguien tiene de bueno Ander es que es una persona muy constante y que lucha por lo que quiere tiene un espíritu de lucha creo que hay dentro del espíritu de lucha él él podría podría aportar podría aportar mucho y es una de las personas que tengo de referente y creo que tal vez pueda aportar al canal pues en la lista se queda y ya por último que nos cuentes un poco cuáles son tus proyectos y tus objetivos a corto medio y largo plazo y dónde podemos saber un poco más de ti ok de acuerdo empiezo proyectos corto medio y largo plazo a nivel de educación quiero buscar alguna forma en la que pueda aumentar yo la calidad en la que transmito lo que tengo que transmitir y esa ha sido una de las razones por las cuales todos los días hago un vídeo quiero aumentar la calidad eso cómo se concreta tengo varias ideas en la cabeza pero no os voy a hacer partícipes porque es muy probable que tal vez no se lleve ninguna a la a cabo y no me gusta decir algo que luego tal vez no se haga pero todo lo que haga creo que va enfocado a aumentar la calidad como educador eso a nivel profesional como me podéis seguir pues tengo la puerta está abierta de Be Fishing Work Smart que es un resumen el título de ser eficiente y trabajar inteligentemente creo que es un alegato a la calidad y al tiempo libre es eficiente hazlo rápido hazlo bien trabaje inteligentemente y disfruta de lo tuyo disfruta de los tuyos entonces creo que en esa cuenta podéis encontrar un poquito cuáles son mis reflexiones respecto a estos temas y contribuir en lo que en lo que queráis hay en comentarios esto es un poquito vale yo creo lo dejaré de todas maneras toda la información abajo en la descripción y estoy seguro de que lo de mejorar la calidad de lo que transmite lo va a hacer porque se nota que pone empeño en ello y en cualquier cosa que pueda hacer mejor hacerla y ya nos tenemos que despedir dime dime se me ha olvidado se me ha olvidado nomino nomino a otro persona extraordinaria Marcos Conquer ah vale Marcos claro Marcos lo apunto también muy bueno muy bueno a he hablado mucho con él de forma virtual he hablado con él de forma presencial y si Marcos tiene muchas cosas positivas pero una de las cosas muy positivas que tiene y está muy por encima de la profesionalidad que ha mostrado a nivel de de la dirección de Audiofit es su humildad vale las charlas que he tenido con Marcos la humildad desborda ampliamente a su competencia profesional a pesar de que su competencia profesional es excelente la edad que tiene y lo que ha hecho Marcos es abismal lo que está haciendo y lo que va a hacer vale pero tener una persona así tan humilde como él me parece que tiene muchísimo que aportar vale pues apuntado queda yo también hablo bastante con él y estoy muy de acuerdo con eso y ya tenemos que despedir el podcast no porque no quiera seguir hablando sino porque me has dicho que tenía hasta la una así que son la una y ya va siendo un momento de despedir muchas gracias por todo lo que ha aportado y el empeño que has puesto durante el podcast y nada que si quieres volver ya sabes que tienes las puertas abiertas muchas gracias Carlos a ti un saludo venga un saludo y a seguir creciendo vale chao escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena